Hola que tal, muy buenas tardes nuevamente aquí está llevándoles la noticia de primera mano su servidor Ramón Flores corresponsal del canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, también corresponsal en las Mañaneras muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en el canal, híjole si oyen truenos es porque ya no tarda en venirse el aguacero y pues bueno la verdad es que estamos aquí para darles un nuevo análisis respecto a unos personajes ahí de derecha siniestros que se están uniendo para hacerle un complot al presidente Andrés Manuel López Obrador ahorita vamos a entrar de lleno al tema pero antes que todo por favor les pido que se suscriban al canal le den like, activen la campanita y por favor compartan el video para que podamos llegar a más suscriptores, a más personas para que conozcan y vean estos análisis que estamos haciendo aquí en el canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital muchísimas gracias por todo su apoyo y también pedirles que por favor nos apoyen con sus donativos porque así estamos saliendo adelante en esta cuarentena y estamos trabajando para que podamos llevarles todo de primera mano hasta sus hogares porque por ahorita por el programa de Quédate en Casa y pues bueno vamos a entrar de lleno a la materia de la noticia porque fíjense personajes de la derecha mundial atacan a gobiernos de izquierda esto es, yo digo que es avalado por Carlos Salinas de Gortari aunque el que lo está avalando es el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León pero no olvidemos quien sucedió a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia pues Ernesto Cedillo de León entonces ahí está la mano del que me hace la cuna les voy a leer la nota, dice en Madrid, auspiciada por la Organización de Derecha Liberal Fundación Internacional para la Libertad la FIL, varios exmandatarios de España y América Latina como José María Aznar, ¿le suena el Aznar? Ernesto Cedillo y Álvaro Uribe que Álvaro Uribe también fue un fracaso como presidente en Colombia y escritores como Mario Vargas Llosa ese Mario Vargas Llosa que bueno, ese peruano y Fernando Sabater difundieron un manifiesto conjunto en el que aprovechan la pandemia para remeter contra los gobiernos de izquierda en el poder en estos momentos como en España, México, Venezuela, Argentina y Cuba el documento conjunto señala que mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos en lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones la imposibilidad de trabajar y producir y la manipulación informativa bueno, hálgame con estos señores sin hacer alusión a que uno de los principales impulsores de los recortes en la sanidad pública en España pues fue precisamente el expresidente Aznar el manifiesto añade algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido han suspendido el Estado de Derecho e incluso la democracia representativa y el sistema de justicia en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión en España y la Argentina dirigentes con un marcado con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente en México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto y añaden que a ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad entre el logro filantrópico y la muerte el documento está firmado por varios empresarios políticos y articulistas mexicanos además de Ernesto Zedillo también están ¿quién creen? Jorge Castañeda aquel que fue secretario de ¿qué fue secretario? con Vicente Fox creo que fue su secretario de gobernación pero bueno fue tan gris que ni me acuerdo ¿qué fue? Enrique Krause otro méndigo vividor del sistema el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe ¿y de quién era secretario de Hacienda Pedro Aspe? pues de Ernesto Zedillo y creo que también participó en el setenio de Carlos Salinas de Gortari así como los empresarios Silvia Mercado de Relial Berta Pantoja de Caminos de Libertad Roberto Salinas León de Atlas Network y Alexander Van Tienoven yo me pregunto esos empresarios ¿qué tendrán en la cabeza? esos articulistas o columnistas ¿qué tienen en la cabeza? ¿tienen mierda? discúlpenme la palabra pero es que es la verdad ya basta de estar viendo ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador un día así y otro igual si no están ganando lo que se chingaban aquí en México en el modelo neoliberal sáquense la chingada a otro país a donde quieran vivir el modelo neoliberal váyanse a a Timbuktu si quieren pero ya dejen trabajar al presidente de México en paz mendigos amátridas y les digo amátridas porque ni tienen madre y ni tienen patria no son apátridas son unos vendepatria los hijos de la fregada porque la verdad es que van a España allá hacen su reunión para hacer un complot en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y por qué no lo hacen aquí en México saben por qué porque odian a nuestro país odian a los mexicanos les voy a decir por qué cuál es la causa del enojo de estos articulistas de estos columnistas y de estos empresarios el enojo no es porque sea presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador es por lo que él representa porque el presidente Andrés Manuel López Obrador representa el mexicano promedio que somos el 98% de México que salimos a rompernos la madre para llevar el sustento a nuestro hogar todos los días es el mexicano que llegó a ser presidente de la república sin deberle nada a nadie sin deberle a ningún empresario sin deberle a ningún columnista sin deberle a ningún articulista por eso él tiene la calidad moral para mandarlos a la chingada a todos y ustedes no tienen pero ni un argumento así para poderle debatir porque no le deben no les debe nada a él a ustedes no les pidió el apoyo para ser presidente de la república y les ganó y les ganó con una estrategia tan chingona que espero poder vivir para ver nuevamente una estrategia así y que creo que no la volveré a ver porque estos líderes se dan cada 100 años y por favor dejen trabajar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque él es el único que está amando y rearmando este país que dejaron hecho un mierdero los Fox los Calderón los Peña Nieto y toda esa pinche bola de corruptos que simplemente sirven para ser vividores del sistema y pues bueno les sigo leyendo el manifiesto también está firmado por los exmandatarios Mauricio Macri Macri como dejaste Argentina a mi me gustaría que la gente que nos ve a nivel internacional si tenemos gente que es de Argentina nos dejen aquí en la caja de comentarios como les dejó Mauricio Macri el país de Argentina luego dice Luis Alberto Lacalle Julio María Sanguinetti y Federico Franco que tienen en común que en sus respectivos mandatos se aplicaron medidas de ajuste que socavaron hasta la extenuación los servicios públicos de manera destacada la sanidad pues bueno nada más para que vean ustedes como firman un documento como si ellos fueran los salvadores del mundo y no se acuerdan las pendejadas que hacían en su sexenio ahí tenemos otro ejemplo del comandante Borolas que ahora él dice que ahora él dice que este que está muy muy conforme con su pues con su mandato pero yo les voy a mostrar una imagen nada más para que vean ustedes y ahí la tengo en mi twitter este les quiero mostrar esta imagen para que ustedes puedan tenerlo puedan verlo perdón permítanme nada más permítanme déjenme ver déjenme encontrar aquí facebook porque la tengo en mi twitter y la tengo en facebook aquí está este la verdad es que estamos trabajando aquí disculpen pero este nosotros pues no tenemos asistentes ahorita este lo tengo en el otro perdón pero es que tenemos que estar este en todo miren ahorita se la voy a mostrar porque esta imagen a mí me ha este me ha puesto pues a pensar porque este me la mandó un amigo y ahí está miren ahí está se la voy a se la voy a leer rapidísimo porque aquí le ponen una palomita y una y un tache no para nada más para que vean bueno el quién es quién entre Calderón contra Andrés Manuel López Obrador quién es quién ante las crisis uno que fue en el 2009 en el H1N1 y el otro fue el otro es el presidente Andrés Manuel López Obrador que es el COVID 2019 quién creó nuevos impuestos cuando fue la pandemia del H1N1 Calderón ha creado nuevos impuestos el presidente Andrés Manuel López Obrador quién pidió el préstamo al Fondo Monetario Internacional para combatir la crisis económica pues fue Calderón en el H1N1 ha pedido préstamo el presidente en el COVID-19 no quién aumentó los impuestos en la pandemia del H1N1 o en la influenza pues Calderón ha aumentado impuestos ahorita el presidente con lo del coronavirus no condonó impuestos a empresarios multimillonarios Calderón ha condonado impuestos el presidente a sus amigos empresarios apoyó a pymes con microcréditos Calderón no les dio nada y ahorita el presidente les está dando 25 mil pesos a microempresarios brindó apoyo económico a familias de escasos recursos Nanay Calderón no les dio nada el presidente si les dio incluso un adelanto de 4 meses a los adultos de 60 y más luego dice aumentó el precio de la gasolina pues sí Calderón aumentó el precio de la gasolina en la pandemia bueno en la influenza del H1N1 y el presidente no la ha incrementado disminuyó el precio de la gasolina no y si se disminuyó con Andrés Manuel López Obrador construyó y rehabilitó hospitales no Calderón no hizo ni madres nada más lo único que hizo fue hacer una estela de luz que con eso se hubieran hecho más de 11 o 15 hospitales y no hizo ningún hospital y el presidente si ha estado haciendo hospitales creó nuevos empleos no nunca creó empleos Calderón y eso que se llamaba el presidente el empleo pero pues bueno y si se está creando nuevos empleos con el presidente Andrés Manuel López Obrador contrató médicos y personal de enfermería tampoco nunca contrató este Calderón médicos y personal de enfermería el presidente Andrés Manuel López Obrador sí redujo salarios de altos funcionarios nada Calderón no hizo ni madres y el presidente Andrés Manuel López Obrador sí redujo los salarios de altos funcionarios ¿donó su aguinaldo? no tampoco lo donó Calderón si lo donó el presidente Andrés Manuel López Obrador pues bueno aquí les dejo este comparativo miren para que vean porque luego dicen que no lo enfoco bien que no lo pongo bien ahí está búsquense esa imagen ese es el comparativo del presidente Andrés Manuel López Obrador y Calderón por eso Calderón odia al presidente Andrés Manuel López Obrador y está chingando un día sí y otro igual pero yo te digo una cosa Calderón vete preparando para que te puedas medir tu traje naranja del movimiento naranja porque pasando pasando esta pandemia del coronavirus hay un pajarito por ahí que que ya me pasó una información y el levantamiento de imagen de Donald Trump no va a ser el que construya un muro no va a ser el que ataca Venezuela viene por un expresidente mexicano así me lo dijeron viene por un expresidente mexicano y ese de seguro se llama Felipe Calderón porque no hay nada más que odien los políticos de Estados Unidos que los presidentes se coludan con el narcotráfico y está comprobado que Calderón estuvo coludido con el narcotráfico nada más vean en donde está su secretario de seguridad pública Genaro García Luna en Nueva York y el próximo que le va a ser compañía vas a ser tu Felipe Calderón y pues bueno muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros muchas gracias por seguirnos viendo muchas gracias por darnos esa confianza y por favor les pedimos que se suscriban al canal denle like activen la campanita compartan el video para que podamos llegar a más personas y muchísimas gracias por habernos acompañado por favor apóyennos con sus donativos que con esto estamos saliendo adelante en la pandemia del coronavirus y por favor quédense en casa disfruten su fin de semana familiar pónganse a jugar vean películas hagan lo que tengan que hacer pero siempre y cuando diviértanse mucho que tengan una excelente tarde bonito fin de semana y nos vemos el próximo lunes nuevamente en Contrapeso bueno en Iber Alejandro y Contrapeso Digital reportó para ellos su servidor Ramón Flores que tengan una bonita tarde hasta luego vamos a ver